En la calle le pasan a uno muchas cosas, por ejemplo, me preguntan ¿y por qué tiene que confesarse uno con un cura sabiendo que son más pecadores que uno? Aquí está muy complicado porque nos interrumpen de pronto, pero si quieren camine vamos allá a la catedral y les explico con calma cómo es la cosa. Muy sencillo, para responder esa pregunta, lo que pasa es que yo creo que la gente se le olvida o no ha escuchado que hay un texto bíblico que habla de eso en la carta a los hebreos en el capítulo quinto, empezando, los primeros versículos dicen precisamente que el sacerdote es un hombre escogido entre los hombres para elevar oraciones a Dios por los pecados de la gente y por los de uno también, porque nosotros también cogíamos de alguna pata, como se dice por ahí. La idea es que uno sea santo, pero a ver, estamos en este mundo y cuando uno no se la dé a para un lado, se la dé a para el otro, estamos siempre en esa lucha, nos estamos convirtiendo todos. Entonces, si la gente dice que los sacerdotes somos pecadores, pues tienen la razón, ¿qué más vamos a decir? Miren, simplemente decirles que hasta nos conviene eso. Ustedes se imaginan cómo sería de cuchilla un ángel confesando, como esos ángeles no conocen pecado, entonces eso sería pura condenación. Usted, sinvergüenza, descarado, ande usted para el infierno, ande usted para tal parte. No, el sacerdote que sabe de las debilidades, que ha luchado por su propia conversión, que sabe lo que cuesta salir de un pecado, es capaz de entender al penitente y por eso le puede expresar la misericordia y el amor de Dios. Es que en últimas eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él no tiene pecado, ciertamente, pero a todo pecador que se acerca, él le expresa ese amor, ese perdón y entre más sinvergüenza y más pecador y más ladrón sea una persona, el Señor es como más buena gente, como más querido, como más amable, precisamente para eso, para que la gente sintiendo ese amor, diga, no, es que vale la pena no convertirse, Dios me ama tanto, que qué vergüenza yo fallarle, qué vergüenza yo continuar en esta situación de pecado. La confesión es muy importante y es muy sanadora. Sucede en la confesión, distinto a lo que sucede en la justicia humana. La justicia divina es muy distinta, porque la justicia humana busca conocer todos los detalles. El juez, el investigador, el fiscal, ellos quieren conocer todo y a qué horas fue y cómo fue y con qué fue y dónde fue y quién vio para poder condenar y mandar más o más hartos años de cárcel. En cambio Dios lo que necesita es saber todo y si usted con humildad se acerca o si nosotros, porque yo me meto ahí también, si nos acercamos a Dios y le decimos con humildad todos los pecados, sencillamente se libera y el Señor en ese espacio que queda, en ese vacío que queda después de sacar toda esa basura, el Señor pone alegría, pone esperanza, pone fortaleza para poderse convertir uno, para poder cambiar, para poder tener una actitud distinta. Esa es la gracia de la confesión. Vea, y si usted es uno de los que hace mucho tiempo no se confiesa, yo le hago una recomendación con humildad. Vea, eso sí, échese la bendición, cierre los ojos y tírese para el confesionario y allá usted diga todo lo que sabe y todo lo que ha pasado y el Señor con la absolución y con su bendición lo va a sacar libre y lo va a hacer una persona nueva. ¿Quiere sonrisa permanente? Vaya a la confesión. El Señor les bendiga. El curatuber desde Manizales. ¡Suscríbete al canal!